Música Pues muy bien, me encanta estar aquí con vosotros y apoyar aquí al presidente, apoyar al club, apoyar la vela. El viento estable, hasta 15 nudos ha subido, ha rolao un poquito y era la primera vez que navegaba en un clase J, el barco más grande de la historia de la Copa América, una experiencia increíble. Además creo que hemos ganado nuestra categoría, o sea que todo perfecto.